De información y a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Sacha López que nos trae todos los detalles de lo que sería la actividad. Realizando la imposición de banda en la mejor sonrisa a una de las candidatas oficiales al Miss Earth Venezuela 2018 y es por eso que tenemos al productor general Juan Carlos Pineda para que nos cuente un poco cómo se prepara para el día de hoy. El día de hoy me preparo, bueno como todos los días me preparo con un entusiasmo y bueno nada, a ver que la chica es hoy, este día, de lo mejor de sí con su mejor sonrisa. Como dijiste, esta tarde vamos a elegir la mejor sonrisa del Miss Earth Venezuela 2018. Espero que todas las sonrisas de estas niñas, que esta tarde va a elegir a quién será esa chica que se llevará a esa banda y que va a pasar un año como premio con el doctor Tomás Aijan. Una pregunta, ¿qué diferencia es Miss Earth del año anterior? Bueno, el primer año como siempre hay un corre-corre, pero no, es igual lo mismo, lo que cambia son las candidatas, porque la producción es casi parecida, la gente es la misma, la que cambia son las candidatas, pero este año vamos a tener un show muy lindo, muy hermoso, a pesar de las cosas que estamos viviendo, pero queremos darle una alegría a este país que lo necesita. Mira, cuéntame, ¿pero qué sorpresas hay para ese día, ese día tan esperado para estas candidatas? Cuéntanos un poco. Bueno, las sorpresas, si te digo las sorpresas, entonces imagínate, te lo vas a ver todos los televidentes, van a haber unas sorpresas hermosas, de verdad que estamos montando un show buenísimo, los cantantes que vienen al show es maravilloso. ¿Y no puedes decir qué es cantante? No, lo vamos a decir el sábado en la noche. Ok, mira, ¿y qué representa para ti el Miss Earth? El Miss Earth es el concurso más importante del país, hemos trabajado y hemos luchado para que esto se dé y se mantenga, yo creo que a la vuelta de la esquina, yo creo que no va a haber otro concurso que existe en Venezuela, sino Miss Earth Venezuela. ¿Y crees que tú has dejado un legado en este concurso? Creo que sí, creo que sí, porque como te dije antes, hemos trabajado, le doy las gracias a Prín y a Alice Henry por haber confiado en mí dos años consecutivos que tengo llevando las riendas de este concurso, y bueno, para mí es un placer, y yo sé que si no estoy mañana o pasado en el otro concurso, pero yo sé que todo el mundo me va a recordar como el mejor productor del espectáculo. Gracias, Juan Carlos, y con estas informaciones retornamos a los estudios. Gracias, Sacha, por tu aporte, recordemos que durante esta semana se van a estar realizando diferentes actividades relacionadas al Miss Earth Venezuela 2018, en donde van a elegir a las candidatas, por ejemplo, el día de hoy, a la mejor sonrisa. Así que en Globo...